El agujero negro podría regresar a Fortnite y el evento final ya tiene fecha Así que pon mucha atención que aquí te contaré todos los detalles Si te gusta la historia de Fortnite y las filtraciones Apóyame suscribiéndote al canal con la campanita activada Hola que tal amigos de YouTube mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video Hermanos en colaboración con mi amigo Jorge Isaac 115 estaremos sorteando dos paquetes de la última risa del guasón totalmente gratis Uno para Xbox y otro para Playstation Para participar es muy sencillo y solo tienes que Suscribirte al canal de Jorge y al mío con la campanita activada Seguirnos en Twitter a los dos, seguirnos en Instagram de igual manera a los dos Y seguirnos en nuestras páginas de Facebook y listo Estará en la descripción un link de Glen.io donde podrán hacer todos estos requisitos para que participen y se puedan ganar uno de estos paquetes Los resultados se darán el próximo jueves así que corran a participar Asegúrate de ver el video hasta el final y por supuesto no olvides apoyarme en la tienda de Fortnite usando mi código Sin más, comencemos Para comenzar quiero invitarte a que vayas a ver mi video anterior sobre el trailer concepto de la temporada 5 Estará apareciendo una tarjetita de video en la parte superior derecha para que corras a verlo Por fin ha llegado el parche 14.60 El último de toda la temporada 4 y por supuesto el más importante de todos Ya que no solo contiene todos los archivos relacionados del evento final Sino que también los últimos cosméticos que saldrán los cuales están increíbles Y estas son las 9 cosas que no viste de la nueva actualización 14.60 Número 1 Cambios en el mapa Aunque durante este parche no recibimos muchos cambios en el mapa Se han agregado unos cuantos Ya que una nueva gasolinera ha llegado a Fortnite la cual estarán viendo en sus pantallas A decir verdad no sé que tenga que ver esta gasolinera con todo esto pero ya ha sido añadida El siguiente cambio ha sido con los secuaces Los cuales durante toda la temporada fueron cambiando de ubicación a diferentes lados Y ahora se encuentran en estas zonas sentados viendo al horizonte Por lo que este cambio nos estaría diciendo algo ¿Será que los secuaces están esperando el fin del mundo de Apolo? ¿O por qué están ahí? Ya que es muy parecido a la pantalla de carga de El Fin Así que es muy probable que estos dos personajes podrían tener un papel fundamental durante la historia y el evento Otro de los cambios ha sido el nuevo autobús de batalla Ya que ahora se encuentra en la fase 3 y es la última En la cual Iron Man le ha agregado unos propulsores o alas a este gran autobús Y diferentes cambios como lo estarán viendo en sus pantallas Todo esto nos indica que el autobús podría volar con mayor velocidad y lo usaremos durante el evento O quizá sea un recurso para escapar en dado caso de que todo salga mal Número 2 ¿La lanzadera regresa? Uno de los objetos eliminados que le dolió más a la comunidad Aparte de la escopeta táctica Fue la lanzadera que sin duda alguna es fundamental para escapar o para llegar a zona Pues bien durante esta temporada 4 se eliminó Pero tengo buenas noticias Con este parche 14.60 se ha añadido de nueva forma la lanzadera a los archivos del juego Por lo que esto nos podría señalar que regresará muy pronto y sería en la temporada número 5 Por lo que solo toca esperar un par de semanas porque esta temporada 5 se viene mejor que nunca Aparte de que la skin de Grefg viene en camino Número 3 Camuflaje gratis de House Party Lo más genial de las colaboraciones que Fortnite hace con otras empresas Es que podamos obtener recompensas gratuitas por hacer unos sencillos pasos Bien, House Party ya había sido parte de las colaboraciones con el juego Sin embargo, hoy se ha anunciado una nueva función que pronto tendremos en Fortnite Pues ahora podremos integrar una videollamada con nuestros amigos en Fortnite Gracias a las distintas funcionalidades que House Party ofrece No obstante, la unión de entre ambas marcas no se quedaría ahí Dado que la compañía regalara un nuevo envoltorio de arma a todo aquel que se anime a disfrutar de ella Y estos son los requisitos Lo primero que debemos de tener en cuenta es que esta promoción solo se encuentra disponible Al menos por el momento en PC, Playstation 4 y Playstation 5 Dado que la aplicación de chat de House Party solo funciona por ahora en estos sistemas Una vez que tengamos esto en mente, solo tendremos que hacer lo siguiente Descargar la app de House Party en Google Play o la App Store Iniciar sesión y abrir el menú de conectar con Fortnite Cuando lo tengamos abierto, nos pedirá que vinculemos nuestra cuenta de House Party con la de Epic Games Y una vez que hayamos vinculado ambas cuentas El envoltorio se habrá desbloqueado y podremos obtenerlo al iniciar Fortnite Sé que muchos dirán Cross, pero yo no juego en Play ni tampoco en PC ¿Cómo le puedo hacer? Pues bien hermanos míos, tranquilos Que también tendrán oportunidad de conseguirlo Y Epic Games nos da este aviso Sabemos que las videollamadas de House Party No están disponibles en todas las plataformas Así que te daremos una alternativa para que puedas obtener el envoltorio Llamado Bruma Arcoiris Entre el 20 de noviembre a las 6 y el 27 de noviembre a las 5.59 Por jugar 5 partidas de Fortnite con tus amigos Recibirás el envoltorio antes del 4 de diciembre de 2020 Así que ahí lo tienen Fácil, sencillo y muy rápido Está increíble este camuflaje y vale la pena hacer cualquiera de los dos pasos Así que hermanos, ya se la saben para que puedan obtener este nuevo camuflaje Número 4 La Skin de Venom Se ha filtrado por completo la Skin de Venom Que saldrá en la tienda muy pronto Pero que podías obtener de forma gratuita Si participabas en el torneo que se dio el día de hoy y clasificabas Por lo que esta es la Skin de Venom Que sin duda alguna es preciosa Los detalles de su cuerpo me encantan Junto con su nuevo pico y por supuesto su gesto Pero lo mejor de todo Es su estilo que tendrá Y es el siguiente Hermanos Esto es simplemente épico Mi respeto es para Forer porque a pesar de que Spider-Man nunca llegó Tenemos al gran Venom con un estilo y mochila preciosos Al parecer costará lo mismo que las demás skins de Marvel de torneos Así que si no la consiguieron como yo La podrán comprar en la tienda de objetos Y así lucirá una vez que sea introducida No olviden comprarla apoyándome usando mi código CROSS ELECTRO Además Su habilidad o poder también ya fue agregada al juego Y pronto podremos obtenerla en las naves de SHIELD Con los secuaces de Stark Y luce de esta forma Sabemos que el nombre de esta temporada 4 Es Guerra en el Nexus Por lo que todos podríamos pensar que así se llamaría el evento Pero no es así Sino que se ha filtrado que el nombre que tendrá el evento final será El devorador de mundos Debido a que así se hace llamar Galactus en los cómics Se le caracteriza por consumir la energía de cada planeta Hasta que no quede nada Y eso es lo que intenta hacer con nuestro mundo de Apolo También se ha agregado un texto que dice Lo siguiente El señor Stark ha proporcionado este sistema de vuelo Totalmente equipado para la próxima pelea contra Galactus Inicia saltando mientras estás en el aire Por lo que este texto nos da la referencia Que el sistema de vuelo es el autobús En el cual estuvo trabajando a lo largo de toda la temporada Y se usará para luchar contra este gran devorador de mundos No sé ustedes pero este evento Me tiene con muchísimo hype Y ya quiero que sea Número 6 Galactus aparecerá en el lobby Recientemente Galactus desapareció del cielo Y nadie sabía donde está Incluso hasta la fecha Es desconocido su paradero Y no está en el cielo A lo largo de toda la temporada El lobby había ido cambiando Y lo hemos visto de esta forma Pero se ha filtrado que muy pronto Galactus estará en la mesa de desafíos A modo de holograma Tal como lo verán a continuación Como podemos apreciar Galactus Está a un lado de Thor Y luce gigantesco Y muy pero muy aterrador Por lo que así se verá en el mapa Y en el cristal de fondo Se puede apreciar a Galactus ya en el juego Vean nada más Es enorme Me da mucho miedo Y es más grande De lo que imaginé Con ver esta imagen No sé si podamos ganar la batalla Tengo mucho miedo Y emociona a la vez De saber si podremos derrotarlo ¿Y tú? ¿Crees que lo venceremos? Escríbeme ahora mismo Aquí abajito en los comentarios Hashtag Vencemos a Galactus Hashtag Perdemos contra Galactus Me gustaría saber ¿Cuántos de ustedes opinan Acerca de este tema? Y por supuesto Se podrá ver a Galactus Ya en el juego Y lucirá de esta forma Ya no sé qué pensar No sé si podremos salvar nuestra realidad O bien Si podremos salvar Al menos Nuestro mundo Número 7 El contador del evento final Se ha filtrado que el contador del evento No solo aparecerá en el lobby Y en un lugar específico de la isla Sino que también Aparecerá en los televisores Así como sucedió en el capítulo pasado Con anteriores eventos Por lo que esta semana Por ahí del viernes Sábado O domingo Aparecerá este contador El cual nos indicará Los días Horas Minutos Y segundos Que restan para la llegada De Galactus Y la gran pelea En el Nexus Y ustedes dirán Cross ¿Pero cuándo es el evento? Número 8 Fecha del evento final Ya que el contador Aparecerá este fin de semana Los filtradores calculan Que podremos disfrutar De este gran evento El próximo fin de semana Entre el día 28 Y 29 de noviembre Que sería sábado O domingo A las 2 pm Et Recuerden que Epic Siempre realiza los eventos En día sábado Así que es más probable Que el evento sea El día 28 Por lo que quedan exactamente 10 días A partir del día de hoy Para que inicie El evento Así que esta semana Se mire con el hype increíble Y recuerden que estaremos En vivo y en directo Aquí en el canal Viendo el gran evento final Por lo que atentos Que no se lo pueden perder Número 9 El agujero negro Regresa Durante la temporada X Del capítulo pasado El visitante Y los 7 Durante el evento final Realizaron un plan Realizaron un plan En el que el punto 0 Explotara Creando así Una singularidad Hoy llamado Agujero negro El cual Nos trajo A este nuevo mundo De Apolo Por lo que estuvimos Varios días Viendo este agujero negro Esperando a que algo sucediese Y ahora En esta nueva actualización Se agregaron De nuevo Los mismos archivos Del agujero negro De la temporada 5 También se agregaron Archivos de Nexus Del evento de mariposa De la temporada De la temporada 6 Del capítulo 1 Y el Astro World De Travis Scott Por lo que esto Quiere decir Que veríamos De regreso Al agujero negro A Nexus Claro porque ahí pelearemos Y el Astro World No sé por qué Pero será algo Bastante curioso Aparte de que A varios creadores Les llegó Un correo oficial De Epic Games En donde podemos Ver esta imagen Como podemos apreciar Vemos a Groot Vemos al Cap Y por supuesto A Tony Stark Pero si somos Muy observadores Podremos ver Que atrás Del Capitán América Está el agujero negro Así que ¿Será que el visitante Los 7? ¿Habrán de nuevo Este agujero Para llegar Al mundo de Apolo Y ayudar a Tony Stark Thor Wolverine Y de los demás A vencer a Galactus? Esto sería Bastante increíble Que el visitante Los 7 Llegasen Para ayudar En la guerra En el Nexus Así que hermanos Este evento Será el más grande De toda la historia Y con todos Estos datos Que aún faltan más Pero que se los revelaré En otro video Podemos hypearnos Demasiado Porque ya falta Muy Muy poquito Así que Deja tu like Ahora mismo Si ya quieres Ver el evento Final Hasta el momento Es un poco De la información De este nuevo Parche Y el evento Final Pero estén Muy atentos Que aún quedan Muchísima información Para revelarles Por lo que son Videos Que no te puedes perder Así que Te invito a que te suscribas Ahora mismo Si aún no lo haces Y actives la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Este increíble contenido Si te ha gustado El video No olvides dejar Tu buen like Que así apoyas Este tipo de videos Comparte este video Con todos tus amigos Y sígueme a través De redes sociales Que estarán En la descripción Y pues bueno Amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo video Se cuidan Se la lavan Y todo Bye Bye Chau